En la noche del pasado miércoles 25 de marzo, el alcalde Braulio Espinosa Márquez salió a hacer un recorrido por los barrios de Envigado, con el fin de ser testigo de primera mano del buen comportamiento ciudadano durante la cuarentena nacional decretada por el gobierno. El alcalde aprovechó este espacio para llevarle un mensaje de felicitación y esperanza a la comunidad, invitando a unirnos y superar juntos este momento que vive la ciudad, el país y todo el mundo. Junto a la gestora social Erika Sierra Quiroga, la policía, el ejército y las secretarías de seguridad y convivencia y movilidad, el alcalde visitó los barrios El Dorado, Walandalle, San Rafael, La Mina, Aguasí, Chinguí, Camino Verde, Los Naranjos, Obreros, San Mateo, Las Flores, Las Orquídeas, Alto de Misael, Uribe Ángel, Las Cometas, La Sebastiana, Bosques de Zúñiga, Villagrande, Primavera, El Trianón y Señorial. Con este recorrido y la cultura percibida en las calles se reafirma que Envigado y su gente es ejemplo a nivel nacional en la lucha contra el coronavirus COVID-19. Y los alcaldes de nuestro municipio vengo a felicitarlos por su buen comportamiento, a pedirles que nos ayuden en estos 19 días de cuarentena por Colombia, por Antioquia y por Envigado, por nuestros abuelos y por nuestros padres. Gracias, Envigado, ejemplo a nivel nacional de cultura ciudadana. ¡Gracias!